En el ser y la nada, su conocida obra, el filósofo Jean-Paul Sartre sostiene que ninguna persona puede desolidarizarse de su pasado. Esto significa que todas aquellas acciones e ideas que defendimos, más aún cuando lo hicimos libremente, nos acompañarán hasta el final. Forman pues parte de lo que fuimos y por tanto sirven también para explicar nuestro presente. Así, recurriendo a la memoria, es posible toparnos con virtudes como la coherencia, pero también encontrar contradicciones, peor aún, retrocesos a la línea que seguimos en algún momento. En el caso de Santa Cruz, hoy no podemos sino recordar el referendo de 4 de mayo de 2008 para reflexionar acerca del proceso autonómico y encontrar si, como ha sido pregonado, está el cansancio por algunos representantes, no sólo de nivel departamental, sino también local. Hay avances, hay motivos para sentirnos jubilosos o si por el contrario la situación es distinta. Con este propósito, nos acompaña una persona que tiene gran autoridad en el campo, el reconocido e intelectual, abogado, autor de varios libros, el doctor Juan Carlos Urenda. Muy buenos días, doctor Urenda y gracias por estar en Contra Viento y Marea. Hola, querido Enrique. Muchas gracias por contactarme. Partamos con ese maravilloso contexto en el cual fue posible trabajar en esta propuesta autonómica que finalmente recibió el apoyo entusiasta de numerosos ciudadanos, porque esa época es importante, no sólo para hablar de un fenómeno legal, sino también para resaltar la fundamentación de legitimidad que tenía que ver con el proceso autonómico. Así es. Bueno, el clima que se vivió previo al referéndum del 4 de mayo, evidentemente es un clima de una gran unidad en torno a la autonomía, una gran unidad del pueblo cruceño, que hizo posible que en contra, se haga un referéndum en contra de la voluntad a nivel central, es que ya fue de por sí un ejercicio de autonomía buscando los resquicios constitucionales en una ingeniería constitucional impecable. Se administró un referéndum por la Corte Departamental Electoral promulgada por la... se promulgó, se convocó, la gobernación convocó a este referéndum, y bueno, y culminó un 4 de mayo, hace nueve años, en la gesta, que probablemente es la más importante de la historia del país en las luchas autonómicas. Ese referéndum luego dio lugar haciendo referéndum en Beni, Pando y Tarija, que aprobaron estatutos de verdad. La verdad que esta es una fecha que debemos recordar los cruceños y los bolivianos, siempre como la más importante de la historia en esa lucha por transformar las estructuras centralistas estatales. Me gustaría subrayar lo que usted ha manifestado, doctor Urenda, cuando habla de la ingeniería, en resumen, el esfuerzo y trabajo que trajo consigo no sólo la exposición de los argumentos, usted ahí fue protagonista desde su tesis de licenciatura y luego con los diferentes trabajos que formuló y difundió, sino que luego tratar de explicar esos temas, plasmarlos en una norma, y lo destaco, un estatuto que no tenía pues artículos innecesarios, superfluos, que sobraban. Se trataba de una propuesta trabajada seriamente y esto lo acentuó porque cuando escuchamos en estos días que hay que estar tranquilos y jubilosos porque el 70% ya ha sido reconocido y apenas un 30% no merece las consideraciones del Estado boliviano. Resulta que toda la norma, el 100%, pues fue trabajado para que sea efectivo y no había nada que sobre en esa propuesta que usted trabajó y que afortunadamente fue recibida con beneplácito por los ciudadanos de Santa Cruz. Así es, querido Enrique. Mire, la verdad es que hay que recordarle, hay que hacer memoria sobre este extraordinario proceso. Primero, el pueblo cruceño, en el referéndum del 2006, el referéndum nacional vinculante a la Asamblea Constituyente, votó a favor de una autonomía de verdad con el 71%. Luego, en el referéndum del 2008, del 4 de mayo, votó a favor de un estatuto que tenía una autonomía de verdad, votó con el 85.6%. Y ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Rebanarle a ese estatuto aproximadamente la mitad de sus competencias para adecuarlo a una Constitución que tiene competencias centralistas. La Constitución tiene en sí el germen de la propia inviabilidad del proceso autonómico. ¿Por qué? Porque tiene un diseño institucional adecuado, gobernador, elegido por voto popular, asamblea con legisladores, con elegidos por voto popular y facultades legislativas. Pero a contramano le otorga a nivel central tantas competencias que hace esto de un paradójico y curiosísimo modelo de una autonomía centralizada. Eso es lo que hay en Bolivia, autonomía centralizada. Entonces, cuando nosotros decimos que le queremos hacer creer a la población de que con el estatuto, que porque reconocieron el 70% o el 60%, ya vamos a ser autónomos, pues estamos simplemente, yo lamento muchísimo, pero tengo que decir la verdad, estamos mintiéndole a la gente. Ahí están los estatutos de Tarija y de Pando, aprobados hace años, y no le han agregado absolutamente nada a la autonomía de Pando y Tarija. Están peor, peor, peor de nosotros y peor que antes. Es una falacia creer que aprobado el estatuto vamos a ser autónomos. No es cierto, porque las competencias de esos estatutos son copias, el estatuto de Tarija, por ejemplo, ha copiado con puntos y comas las competencias de la Constitución. Y en el de Pando dice, algo así como las competencias de este estatuto son las que establece la Constitución. Entonces, el estatuto no le agrega nada a la autonomía, porque no le puede agregar. Porque fue un artilugio para demorar este proceso. Y darle herramientas a los que no querían luchar para pensar que con el estatuto íbamos a ser autónomos. Y no es cierto. Hay que ir a preguntarle a los pandinos y a los tarijeños que tienen el estatuto, de qué le sirve su estatuto. De nada. Y sin embargo, usted cuenta con asambleístas departamentales que dicen que han producido y puesto en vigencia varias leyes, pero lamentablemente creo que no tienen tanta trascendencia como ellos plantean. Absolutamente. Mire, Enrique, yo siempre digo ya el tiempo me está dando la razón, porque vamos a nueve años de esto. Y si me preguntan si se ha avanzado, no tengo que contestar nada. Si me preguntan si se ha transferido una sola competencia, tengo que decir ni una. Si me preguntan si se ha transferido un peso boliviano, tengo que decir ni una. Si me preguntan si hemos avanzado, tengo que decir hemos retrocedido. Hemos retrocedido. Por ejemplo, el gobernador, cuando era prefecto, firmaba títulos de bachiller. Esos títulos no solamente que fueron declarados nulos, y los pobres de bachilleros tuvieron que ir a sacarlos de nuevo. El prefecto era comandante del general del departamento. Tenía mando sobre policía, ahora no tiene. Es decir, hemos retrocedido enormemente. Usted en una universidad privada quiere dar una tesis de grado y se la tiene que aprobar un funcionario del ministerio. Tenemos una educación centralizada, ideologizada, donde los contenidos se definen en el nivel central para todo el país, como si no fuera un estado multicultural. Es decir, realmente no hay nada que festejar, realmente no hay nada, no hemos avanzado nada, y realmente, si algo no somos, un estado autonómico. Esa es la verdad, y hay que decirle la verdad a la gente. Yo, verdaderamente, no entiendo a aquellas autoridades que pretenden ganar réditos políticos diciendo que ya vamos avanzando en la autonomía. Eso es, querramos o no, hacerle juego al gobierno. Que quisiera que la mentira fluya de que somos autónomos cuando ellos controlan el 80% de los recursos del país y maneja, y la autonomía no existe en ninguna parte. Entonces, yo no entiendo, hay una estrategia política absolutamente equivocada con este tema, cuando la verdad que, diciendo la verdad, nos beneficiamos todos. Estamos conversando sobre el proceso autonómico con el doctor Juan Carlos Urenda. Mauricio Mendívil lo saluda. Desde la gobernación, doctor Urenda, se anuncia que el Tribunal Constitucional Plurinacional retrasa el proceso de adecuación. ¿Por qué tanto retraso en esta adecuación? Y sobre todo en el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Mire, es muy simple. El Tribunal Constitucional se ha convertido en un ente tremendamente centralizador, por increíble que parece. Cuando en el mundo entero el Tribunal Constitucional hace, juega un rol importantísimo en la modulación del modelo. Lo que pasa es que hay que decirlo con claridad, el Tribunal Constitucional no es independiente, es obediente a nivel central, y el nivel central del gobierno es extremadamente centralista. Entonces, esto no va a avanzar. ¿Qué es lo que ha hecho el Estatuto Cruceño? Le aumentaron algunas cosas para mejorarlo, seguramente con la mejor buena fe y buena voluntad. Y el Tribunal Constitucional le dice, señor Santa Cruz, saque estos 40% de artículos porque no están en la Constitución. Y ya está. Así que todos los Estatutos van a ser muy parecidos. El de Pando, el de Tarija, son así. Son muy parecidos, son igualitos, son hechos a la imagen y semejanza del Tribunal Constitucional, que es una entidad centralista. Entonces, es que también no podía ser de otra manera, porque no se le pueden agregar competencias a las que hay en la Constitución. Y las que hay en la Constitución son centralistas. Entonces, la suerte está echada. Yo lo he venido diciendo. No vamos a poder hacer autonomía de verdad, pero de verdad, con la distribución de competencias que tiene la Constitución actual. porque las gobernaciones no tienen competencias ni en materia de hidrocarburos, ni en materia de minería, ni en materia de agricultura, ni en materia de ganadería, ni en materia de seguridad, ni en materia de policía, en prácticamente nada. Las gobernaciones siguen haciendo las mismas tareas que hacían con la ley de descentralización administrativa que dictó GONI, que son administrar caminos vecinales, electrificación rural, coordinación municipal y riego. Y punto. Y muy poco más. No pueden hacer nada. En materia de educación, estamos destinados a hacer institutos técnicos. Que se han hecho uno o dos, no, es nulo. Entonces, mientras no se modifique parcialmente la Constitución, y esto, claro, a la gente no le gusta escuchar porque si uno toca la Constitución inmediatamente salta el peligro de que el gobierno incorpore un artículo y se quede para siempre en el poder. Yo lo sé, pero alguien viene a decir la verdad. Luego el gobierno ha dictado una docena de leyes centralizadoras. Una docena, la ley marco de autonomía, que no es otra cosa que la reglamentación de 40 competencias a nivel central. La ley de educación Abelino-Ciñani es groseramente centralista. La ley clasificatoria de impuestos también. Casi todas ellas inconstitucionales. Entonces, esto es lo que hay que salir a decir. Hay que salir a decir la verdad. No decirle, nos han reconocido en el 70, ya casi somos autónomos, bravos, y publican discursos íntegros en los periódicos con esta historia. Es verdaderamente una pena. Y es una pena, especialmente si viene de quien, del órgano que, no solamente que convocó al referéndum, sino que después promulgó el estatuto. Es la entidad promulgadora del estatuto a la que ahora quiere hacer aplausos porque se le rebana a ese estatuto. Se hace un estatuto que no va a servir para nada. ¿Cómo podemos hacer de esto una bandera política, por el amor de Dios? Pregúntale a Tarija o a Pando si han hecho algo con su estatuto, aprobado, constitucional, constitucional. Nada, porque no sirve para nada. La crítica es valiosa cuando a partir de ella surgen propuestas. De aquí en más, desde su criterio, doctor Urenda, ¿qué se tendría que hacer para recaminar el proceso autonómico? Mire, por lo menos lo siguiente. Uno, los gobiernos departamentales debieran, empezar a asumir las competencias exclusivas que tienen, las 36 competencias exclusivas que tienen en el artículo 200 de la Constitución, que no necesitan estatuto, no necesitan permiso de nadie. Si bien es cierto, son competencias que no son importantes, pero hay que empezar a asumirlas, hay que empezar a ejercer el derecho. Eso es un, luego, tendríamos que modificar esa docena de leyes centralistas que a vista y paciencia de los ministerios de autonomía se han dictado en estos últimos 10 años, leyes muy centralistas, casi todas inconstitucionales, como la ley clasificatoria de impuestos, como la ley de educación, Avelino Zignani, como la ley del deporte, como la ley, qué sé yo. Eso también habría que modificarlo, todo eso. Y luego, lograr un pacto fiscal, yo sé que es difícil, yo sé que es complicado, pero hay que lograr un pacto fiscal porque, podríamos llamarlo pacto fiscal o asignación económica de las competencias transferidas, también, esa es una tercera tarea. Pero fundamentalmente luchar, luchar, y no mentir, luchar, concientizar. Las autonomías nunca se otorgan, siempre se arrancan, siempre se han arrancado, los niveles subnacionales tienen que arrancar, las competencias tienen que ejercer ese derecho, ningún gobierno central va a decir, ah, no quiero ya estas competencias, no quiero este dinero, llévenselo, no, hay que luchar para eso, hay que luchar y eso es lo que tampoco se ha hecho. Esa es la tarea que tenemos por delante, menos mal que tenemos una semilla que es el texto constitucional en su aspecto institucional, la asamblea legislativa elegida por voto popular y el gobernador elegido por voto popular, eso ya ha sido un avance y espero que en el futuro sobre eso se pueda construir cuando cambie la correlación de fuerzas políticas que por ahora no son favorables a este proceso que tuvo la dicha de tener un apoyo popular soberano impresionante. Finalmente y a propósito de lo que usted señalaba doctor Urenda, el tema del pacto fiscal y lo destaco porque en uno de los pocos encuentros televisados que se tuvo entre el gobierno central y los diferentes departamentos usted tuvo un desempeño tan favorable que hasta Juaneo Morales me dijo que lo iba a invitar a formar parte de su gabinete ¿cuánto posible le resulta a usted que ese diálogo el proceso del pacto fiscal avance ya que hasta el momento solamente se han reunido me imagino para discutir aspectos de índole procedimental cuántos días son los que se necesita para volver a reunirse cuánto tiempo cada uno tiene para hablar pero en definitiva no existiría ningún adelanto esencial lo que deja ver entre otras cosas la pésima voluntad que hay al respecto por parte del gobierno claro imagínense imagínense que una una prueba de la ausencia de voluntad política genuina del gobierno es que en pleno en plena discusión sobre el pacto fiscal anulan el ministerio de autonomía que no había servido para nada ¿no? porque había con Estado con Estado yo no sé con con cuántas dificultad no sé pero con Estado tantas normas centralistas yo jamás vi al ministerio de autonomía reclamar por tanta centralización constante más bien estábamos ahí con ministros cruceños conectando eso y en pleno proceso de discusión del pacto fiscal cuando un ministerio tendríamos que haber tenido un ministerio de autonomía vigoroso conduciendo apoyando concientizando sobre la necesidad de hacer un pacto fiscal lo anulan lo eliminan entonces eso no ha avanzado prácticamente nada eso no no va a avanzar mientras 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 el partido de gobierno siga en el gobierno que es manifiestamente centralista Muchísimas gracias doctor Juan Carlos Urenda por este contacto telefónico para hablar sobre el proceso autonómico sus palabras han sido importantes para desmenuzar y entender desde su inicio si se avanzó o no se avanzó en este proceso y de aquí en más qué hacer Muchísimas gracias a ustedes y siempre a su orden un abrazo y los felicito por su programa